Música Soles de Cochuta hasta Santa Rosa Báile de Portugal, muévele Música 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 ¡Echala! ¡Echala! ¡Echala, ese saludo! ¡Echala el señor de ambiente! ¡Estamos en el mismo! ¡Ahí va quedando, va quedando! ¡Echale, bronco! ¡Echale, bronco! Ya llegaron los regalos con las palmas arriba ¡Las palmas arriba! ¡Ey! 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 Porque ya llegaron los regalos de la señora Lidia ¡Ahí van los regalos! ¡Ahí van los regalos! ¡Que se arme la fiesta! ¡Que se arme el ambiente! ¡Que se arme el show! ¡Ahí van los regalos! ¡Ahí van los regalos! ¡Ey! 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 ¡Echale, échale! ¡Ey! 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 ¡Erriba, erriba, erriba! Ahí van los regalos, ahí van los regalos ¡Cuidado, cuidado, porque hay regalos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuidado con la cabeza, cuidado con la cabeza, porque ahí llevan los regalos! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! Ahí van las pinas, ahí van las pinas ¡Hasta atrás, hasta atrás, baileganos, hasta atrás! ¡Viva! ¡Y esta es la artista Santa Rosa! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, que las piernas rique! ¡Hasta los ochenta! ¡Qué bonito, qué bonito es lo bonito! ¡Vamos, los regalos, siguen los regalos, siguen los regalos! ¡Felicidades! 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 ¡Estamos de fiesta! ¡Felicidades!